en el próximo capítulo de tu telenovela a nadie como tú estaremos viendo que el águila estaría confesando de que fue jonás quien le pagó para que éste matara a matías pero estaremos viendo que rey mundo se encuentra detrás de una puerta escuchando todo será que éste no actuará y dejará que atrapen a jonás luego de que estos todos tuvieran diferencia y éste se enterará de que jonás en verdad no es su hijo además también estaremos viendo que jimena se encuentra con jonás y estos dos siguen adelante con sus planes de casarse incluso dicen que van a ir donde el padre para arreglar todo sobre la boda y mientras esto sucede vemos que romina se encuentra conservador en el hospital y estos dos buscan un juez civil para casarse porque supuestamente le han hecho creer a salvador que en cualquier momento romina podría morir y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela nadie como tú de lunes a viernes por el canal de las estrellas